Decíamos, Lagarto, que en el CPC de Pueyrredón se iba a desarrollar la sesión del Consejo Deliberante en este proyecto por llevar las sesiones de los concejales a diferentes barrios. Bueno, en esta oportunidad toca en este auditorio. Ustedes verán cómo se está acomodando, no solamente cada uno de los concejales, sino también integrantes del Consejo en general. Porque hay administrativos, gente allegada, algunos también del barrio que han llegado a este lugar. Pero nos vamos a abocar directamente a lo legislativo, porque recién nos informaron, y es noticia de último momento, que se postergó al menos una semana el tratamiento del aumento de la tarifa de naranjitas en la ciudad de Lagarto, que se iba a tratar en principio hoy, y que se va a tratar la semana próxima también, que establecía un aumento a 15 pesos en horario diurno y a 20 pesos en horario nocturno. Esta situación, Fernández, buen día. Hola, buen día. ¿Por qué se da de pasar una semana este tratamiento? Bueno, porque francamente este es un proyecto que ingresó a última hora, el martes a la tarde. La oposición obviamente planteó que necesitaba unos días más, porque entendemos que es un proyecto, un marco regulatorio, que amplía los espacios de estacionamiento, que requiere el suficiente consenso, fundamentalmente con las organizaciones cooperativas que están a cargo de este servicio. Algunas están en conocimiento, otras no, y les han puesto como espejito el tema del aumento, que puede ser justo o no, o lo cierto es que algunas cooperativas firmaron la posibilidad del aumento y otras no. En consecuencia, nosotros entendemos que así como se convocó a Movipark, a la Comisión de Servicios Públicos, a discutir, y vino un funcionario inclusive a justificar el aumento, luego de que no hizo ninguna inversión aún esta empresa, nosotros entendemos que también hay que convocar a estas cooperativas y también a urbanistas, también a los colegios de ingenieros, de arquitectos, a las organizaciones ambientales, porque francamente la ciudad no se puede convertir en una gran playa de estacionamiento. La tendencia mundial es disminuir los espacios de estacionamiento, aunque esto suena antipático. En realidad nosotros tenemos que tender a una ciudad más ordenada, más equilibrada, más inclusiva, es cierto. A México le gusta decir Córdoba Capital Social. Lo cierto es que la ciudad hoy es un gran desorden, un gran caos, y no podemos tampoco tener una aplicación en el centro y un gran ejército de naranjitas que son utilizados, en este caso, como una estrategia política que pretende incluirlos, pero en realidad con muy poca transparencia porque no los están convocando. ¿Cuántas son las cooperativas que, digamos, tienen la posibilidad de brindar este servicio de naranjas? En realidad lo que hace este proyecto de ordenanza, por lo que nosotros hemos visto, es derogar las ordenanzas anteriores que los contenían y abrir la posibilidad para que otras organizaciones no gubernamentales participen. Es cierto que establece algunos requisitos, por ejemplo, tener certificado de buena conducta, que eso es muy importante porque también ayuda al gran trabajo que viene haciendo en el relevamiento la policía de la provincia y que establece una tarifa nocturna. Nosotros en eso estamos de acuerdo. Ahora lo que creemos es que es necesario ordenar. Y cuando por ahí algunos secretarios de la municipalidad hablan de 20.000 o 25.000 lugares de estacionamiento, a nosotros nos parece una barbaridad y nosotros no estamos viendo con claridad cuál es la idea urbanística y qué tipo de ciudad sustentable, imaginen, ¿no? Porque la verdad es que hoy todos sabemos perfectamente que la ciudad es un caos en cuanto a estacionamiento que Movipark pretende solucionarlo, pero la realidad es que hasta el momento no logra solucionarlo, que ha hecho una inversión mínima, por no decir ninguna, y ya recibió un aumento. Y bueno, en este sentido nosotros lamentamos que la discusión siempre tenga que ver con las tarifas. En este momento las tarifas, yo no estoy de acuerdo con ningún aumento de tarifa, me parece sumamente antipático y enojoso para la sociedad con justa razón. Ahora, lo cierto es que el estacionamiento y el ordenamiento de la ciudad no tienen que ver precisamente con las tarifas. Gracias, Fernanda. Gracias a usted. Bien, Lagarto, la dejamos a la concejal para que pueda ingresar en el consejo, en la sesión, porque en el auditorio está empezando en este momento la sesión. Está bien, bueno, perfecto, muchas gracias, Sandy.